Alcalde, más inversión y acuérdate de las carreteras del Cerro de la Cruz, pues ahora que llegó el invierno, están intransitables y en caso de que necesitemos sacar del cacerío a un enfermo, tenemos que usar hamacas o encamillas improvisadas jaladas por burros. Fueron las palabras de varios habitantes del Cerro de la Cruz. Bueno, también queremos aprovechar este medio para pedirle al alcalde que por favor invierta en las vías de acceso, las vías terciarias, para poder agilizar la movilidad y tener una mejor calidad de vida para la comunidad. Recordemos que esta población está ubicada a unos 20 minutos en moto y en las afueras de Lorica y las vías están pésimas. Eso fue revelado por líderes comunales y las autoridades municipales no los han arreglado hasta el momento.